¿Qué es la capacidad de capacitación? Este tipo de instrumentos para poder competir van a llegar otras empresas de afuera y van a disminuir su capacidad de competitividad y a la vez pueden hasta poder cerrar. Por otro lado, por la parte inversa de esto, hemos tenido contactos con el presidente de Mazatlán y él tiene a su vez una cartera de buenos restaurantes, buenas marcas en el cual quieren venir a invertir aquí en Durango. Independientemente de esto, bueno, en este último semestre viene gente de Mazatlán a aperturar un restaurant bar aquí en Durango. Se va a aperturar, posteriormente vienen otras marcas que de igual forma se le va a ofrecer al empresariado restaurantero local, puede invertir en conjunto con los de Mazatlán aquí ahora aquí en Durango. Y posteriormente se va a hacer la invitación a Inversa. ¿Usted hace las carrerías en Mazatlán? Así es, espacios en Mazatlán, un centro comercial que se ha aperturado en Mazatlán, en espacios, en el centro histórico en Mazatlán, en Plaza Machado. Nos han invitado a invertir con vía Durango-Mazatlán en sociedad. ¡Gracias!